Hola a todos soy Alexis Sánchez del canal AlexisJR, en esta ocasión vamos a hablar sobre una batalla poco conocida pero bastante interesante, así que comencemos. Lo sabía, durante la segunda intervención francesa se suscitaron diversas batallas entre el ejército francés y el ejército mexicano, una de las más conocidas es la batalla de Puebla, sin embargo hubo una batalla menos conocida en la cual la victoria fue gracias a nopales y arbustos, te lo cuento, el 22 de diciembre de 1864 dio pie la batalla de San Pedro, donde el general Antonio Rosales con 264 hombres y 4 viejas piezas de artillería se enfrentó a un ejército de más de 800 hombres, antes de la batalla el ejército al mando de Antonio Rosales se dispuso a hacer trampas de nopales y arbustos espinosos, el plan era atraer a las tropas enemigas a las trampas, para lo cual una pequeña caballería se encargaría de provocar al ejército enemigo y atraerlo al lugar de batalla. Sorprendentemente el plan del general Antonio Rosales dio resultados y lograron defenderse con gran éxito del ataque, se dice que las trampas fueron una gran ayuda ya que los franceses se enredaban, en sus desesperos por desenredarse de tanto rasguño enloquecían descuidando los ataques y así convertirse en presas. Finalmente la victoria fue para el ejército mexicano logrando capturar más de aproximadamente 200 hombres. ¿Conocías esta historia? ¿Defenderías a tu país con nopales y arbustos? Déjame tu opinión en los comentarios, si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like, así me ayudarías muchísimo. Eso es todo y nos vemos en un próximo video, chao. Chau. Chau.